Hermano Puertas, ¿cómo animar a alguien que se le murió un familiar que no es cristiano? Si usted es creyente, usted debe creer a la palabra de Dios. El Señor dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es un milagro de Dios y el Señor puede salvar a tu abuelo, a tu hermano, a tu primo, a tu mujer, a tu hijo en un segundo, en un abrir y cerrar de ojo. Toda la vida fue un pecador empedernido, enemigo del Evangelio, pero en el momento de la muerte no hay valiente. En el momento de la muerte el Espíritu Santo tocó a su corazón y fue salvo. Agárrate de esa promesa, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Cree que el Señor lo salvó, aunque sea en el último momento. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede...